Muchas gracias queridos compatriotas por trabajar juntos. El mensaje que estamos dando a todo el país es que si trabajamos el gobierno central con su gobierno regional y con sus alcaldes, salen los proyectos. Se avanza porque no nos peleamos. No estamos acá para pelearnos, sino estamos para trabajar unidos, para sacar adelante lo que el pueblo está demandando, no ahora, sino en décadas. ¿Cuánto tiempo ha estado este mercado en construcción, en eterna construcción? Porque yo he pasado por acá, he ingresado al mercado para verlo. ¿Cuánto tiempo la gente está esperando su electrificación, sus pistas y veredas, sus hospitales que mejoren, sus escuelas? ¿Cuánto tiempo ha esperado la selva, sobre todo la selva? Porque el Estado le puso punche a la costa, trabajando en la costa porque es más fácil. Porque ahí tienes la Panamericana y ahí tienes todo. Pero trabajar en la selva implica traer técnicos, implica traer al propio Estado. Que venga aquí y que vea y le dé certificación a lo que dice su alcalde. Hay puentes que la gente, los burócratas en Lima, ni saben que existen un pueblo. Y menos el puente. Y están pidiendo el puente. Tenemos que hacerlo. Por eso, este presidente viaja todas las veces que es posible, viaja al interior del país. Porque si tengo que gobernar y tengo que conducir un país, lo hago mirando a su gente, sintiendo lo que la gente siente, lo que la gente quiere. Esto no me voy a olvidar nunca, haber venido aquí con esta lluvia que nos ha encontrado juntos. Pero es la lluvia de la selva, esa lluvia con calor. No es la lluvia fría, es la lluvia de calor. Y eso es lo que me da más gusto de venir aquí y traer todos estos proyectos. Hace años, cuando vine, hicimos un consejo de ministros descentralizados, me parece que fue, acá fue en Atalaya. En Atalaya, lo hicimos en Atalaya. Y comprometimos más de 2.500 millones de soles. Cerca de 2.900 millones de soles para Ucayali. En proyectos de carreteras, saneamiento, salud, educación, programas sociales y tantas obras más que necesitaba el pueblo de Ucayali. Y vamos cumpliendo esas obras. Vamos articulando, vamos dirigiendo y uniendo Ucayali con el resto del país. Estamos construyendo la carretera que pueda unir desde Junín, pasando por Satipo, Masamari, San Martín de Pangoa, hasta Portocopa. Cruzar, me parece que es el río Tambo. El Tambo y entrar hacia Atalaya y llegar a Pucalpa, uniendo la selva central. Estamos trabajando también, articulando esta vía histórica que permite llegar por selva central, Tarma, Villarrica y torcer hacia la izquierda y ir por Villarrica y pasar por San Juan de Cacazú, Puerto Bermúdez y llegar al kilómetro 86, me parece que es en Bon Humboldt. ¿Quién le ha dado la distritalización a Bon Humboldt? Este gobierno también se le ha dado, para que sea pues distrito y no sea un cacerío. Eso es lo que estamos trabajando. Y eso ya es Federico Basadri, llega a Pucalpa. Ese es un ahorro de más de 200 kilómetros, no solamente en distancia, sino en tiempo. Porque creemos hoy día que Ucayali, particularmente Pucalpa, se están convirtiendo en el motor de la economía amazónica. Están compitiendo con Iquitos, con Loreto. Así que nosotros como gobierno, como Estado, tenemos que darle las oportunidades para que Ucayali compita y sea un motor del desarrollo. Por eso es que también hemos venido hace poco, me parece, a inaugurar la ampliación de una planta cervecera. Porque eso va a dar chamba también. Y además parece que en Pucalpa hay mucho consumo de cerveza también. Es el otro problema. Entonces por eso han puesto la planta acá pues. Pero además, fuera de bromas, Pucalpa está trabajando la industria del chocolate para la exportación, del cacao para la exportación, del café para la exportación. Caramba, ¿cuándo diablos habíamos podido ver eso? De la Amazonía surgiendo hacia el mercado europeo, hacia el mercado norteamericano, exportando. Eso es calidad. Por eso este gobierno nacionalista tiene que ir al ritmo de Pucalpa, al ritmo de Ucayali. Y por eso es que estamos destinando la plata que tiene que destinarse. Qué bien que Manuel, como gobierno regional, ya nos está entregando el hospital que va a ser temporal para poder construir el hospital regional donde estamos poniendo aproximadamente 370 millones de soles para el hospital de Ucayali. Qué bien que me dan terrenos para poner el colegio de alto rendimiento. Por eso, aquí en Pucalpa, para que también hayan chicos que puedan continuar la huella de esos chicos pucalpinos que ya están estudiando en Estados Unidos, en México, en Colombia, que están estudiando en Ecuador. ¿Cuándo se les había dado esa oportunidad? ¿Cuándo un gobierno se miró a los pobres con respeto y les quiso dar la oportunidad? Eso es lo que estamos haciendo, no solamente en Ucayali, estamos haciéndolo a nivel nacional, porque eso es lo que está reclamando el país. Respeto, dignidad, y eso es lo que les estamos dando. Por eso me siento orgulloso cuando vengo a Pucalpa a encontrar que sus autoridades trabajan y me rinden cuentas acá y en público, no en privadito, porque eso quiere decir que están trabajando. Y decirles también que llegando a Lima voy a ver esos recortes de qué se trata. No vaya a ser que algún burócrata que no es de Pucalpa haya querido recortar, porque tenemos que trabajar juntos y sacar las obras adelante. Tenemos que trabajar juntos y hacer las obras bien, porque también hay que señalar lo que está mal. Cuando se proyectaron los proyectos de saneamiento sacando agua de pozo, bueno, ahora hay problemas, porque hemos puesto la plata, se han construido y no están funcionando al 100%. Porque el error está en una mala planificación. Lo que tenemos que explotar es el agua del río. Así que ahora estamos trabajando y vamos a apoyar al gobierno regional y a sus alcaldes para hacer un proyecto integral con agua del río para que no le falte el agua potable a Pucalpa. Eso es lo que tenemos que trabajar juntos. ¿Y por qué trabajamos así? Sí, porque tenemos como visión la familia. Todo esto, empezando por el mercado minorista y apoyando lo que es pistas y veredas, lo que son los colegios que estamos sacando adelante, el puente sobre el río Tapuro, el puerto Copa, las obras de integración, el hospital regional, el agua y desagüe. Al final es para qué, es para nuestra familia, para darle mayor calidad de vida a nuestra familia, a nuestros hijos, que tengan las mismas oportunidades que se puede tener en la costa y en la sierra, para que de aquí surjan nuevos valores que le den mayor productividad a nuestra vida, a nuestros terrenos, a nuestro futuro. Eso es lo que estamos haciendo. Y ahora estamos trabajando la política de diversificación productiva, donde vamos a invertir en Ucayeli la construcción de centros de innovación tecnológicos para tratar con amor y con un sentido de productividad y eficiencia a nuestra madera, para ser exportadores de buena madera, para poder llegar a los diferentes mercados del planeta con madera pucalpina, de calidad y con otros productos más de pan llevar que se producen aquí, gracias al esfuerzo y al trabajo de todos ustedes. Por eso me da gusto estar con ustedes y decirles, si nos unimos, nadie nos para. Si trabajamos el pueblo con sus autoridades unidas, seguimos para adelante. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Ucayeli! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Y que viva el Perú, carajo! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva el nacionalismo! Gracias.